No te compliques en la vida si sufres de sarro en los dientes y no sabes qué hacer. Existen remedios que te ayudarán a quitar esa placa que pueden causarte caries e infecciones bucales. Recuerda siempre que para tener una buena salud bucal debes reducir la formación de sarro, por lo cual es importante cepillarse correctamente, especialmente con una pasta de dientes para controlar el sarro y utilizar hilo dental. 1. Remedio casero con aceite de coco El aceite de coco es una forma fácil de eliminar las bacterias de la boca y mejorar la salud bucal. Este aceite es ideal para eliminar el sarro debido a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Contiene ácido láurico, un ácido graso con propiedades antimicrobianas. Coloque una cucharada de aceite de coco tibio en la boca. Enjuaga bien con este aceite durante 5 minutos. Luego escupe el aceite de coco en un bote de basura o una toalla de papel. Se debe evitar escupir el aceite de coco en el pregadero, ya que puede obstruir las tuberías. 2. Remedio casero con carbón activado El carbón activado natural es una de las mejores soluciones para quitar el color amarillento que produce el sarro sobre los dientes. Sus compuestos eliminan los residuos que se pegan en el esmalte dental y previenen la aparición de caries e infecciones bucales. Mezcla dos cápsulas de carbón activado con dos cucharadas de agua y con la ayuda de un cepillo frota tus dientes con este producto. Después deja que actúe por 3 minutos y enjuágate la boca con abundante agua. Úsalo 3 veces a la semana. 3. Remedio casero con clavo de olor Los aceites naturales que contienen los clavos de olor son ricos en compuestos antibacterianos y antimicóticos que ayudan a prevenir las infecciones asociadas con el sarro dental. Coloca media cucharadita de clavos de olor en una taza de agua hirviendo y lo dejas reposar por 20 minutos. Una vez tibio, realiza enjuagues bucales durante 2 minutos 3 veces al día después de lavarte los dientes con tu pasta habitual. 4. Aceite de mostaza. Este aceite tiene propiedades antibacterianas que ayudan a reducir los malos olores e infecciones de la boca. Además, su uso sobre los dientes y las encías facilita la eliminación del sarro, removiendo los restos de alimentos y bacterias que se acumulan entre los dientes. 5. Mezcla una cucharadita de aceite de mostaza con media taza de agua tibia. Enjuaga tu boca con el preparado durante 1 minuto 3 veces al día. Si gustas, sumerge un algodón en el líquido y frótalo con cuidado sobre las encías y verás como esta coloración amarillenta desaparece poco a poco. 5. Remedio casero con levadura de cerveza. Los componentes de esta levadura te ayudarán a cambiar el ambiente que necesitan las bacterias para atacar tus dientes. Su mezcla con un poco de sal nos ayuda a ablandar los residuos que forman el sarro. De esta forma, el sarro se irá eliminando totalmente de nuestros dientes. Mezcla una cucharadita de levadura de cerveza, media cucharadita de sal y un poquito de agua. Combina hasta obtener una pasta homogénea. Y con la ayuda de un cepillo de dientes, frota todos los dientes durante 2 minutos. Usa este remedio 2 veces al día durante 1 semana. ¡Gracias!